La familia michoacana tiene gran poder en México y como muestra de ello está el caso de la ejecución que perpetraron a 12 elementos de la Policía Federal bajo las órdenes de Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta. El terror se desencadenó cuando se difundió un video en el que se logró apreciar a los integrantes de la familia michoacana torturando los cuerpos de varios uniformados y retando a la corporación a ir por ellos. El terrible incidente se registró el 13 de julio cuando se reportó la desaparición de un grupo encubierto en el municipio de Arteaga, Coahuila, que efectuaba labores de inteligencia con el propósito de localizar a La Tuta. Una mujer y 11 hombres conformaban el grupo de agentes que quedó a la deriva de varios sicarios, esto a unas casas de distancia de la residencial de los familiares de La Tuta. Los sicarios dirigieron a los elementos a un granero, lugar en el que los sometieron a golpes y torturas antes de quitarles la vida. El clip mostró a los capos amarrando a los policías, a los que dejaron hincados, tirados y semidesnudos. Casi al concluir la grabación se vio a un hombre joven con un rifle de asalto, sosteniendo una cartulina con el macabro mensaje, y sigues tu rufo Valdemar, nanarzate el chino, el pollo y el morral, SIC. Los cuerpos de los 12 policías federales ejecutados fueron hallados sobre la carretera siglo XXI, a la altura de la población de Nuevo Centro, ubicada dentro del municipio de La Huatana, casi en el mismo sitio donde tres días antes habían sido arrojados los cadáveres de cuatro hombres destazados en ocho bolsas de plástico. Sobre los cadáveres todavía se encontró un mensaje retador para la policía federal, vengan por otro. Aquí los esperamos. Aquí te dejamos una entrevista que realizó el Universal a un hombre que reemplazó, supuestamente, a Rafael Hernández Harrison, alias La Cuchara, quien recibió órdenes directas de la tuta para emboscar a los policías y dispararles, con información de vanguardia, la neta noticias y YouTube fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.